Bueno, Pedrín, partido complicadísimo contra el Ajax de Holanda, Pedrito en el Estadio Seca afortunadamente, afortunadamente, porque en Amsterdam seguro te iban a contratar como Titapú, Pedrín. Ah, no seas exagerado, ¿o qué? Bueno, a ti no, a la Pedrita. Ah, y si cambia la cosa, si ofrecen buen dinero a la Pedrita, baila. Con dinero, baila el perro. A huevo, y también a la Pedrita, ¿o qué? Pues bueno, es un partido bastante complicado, el equipo del Ajax que dio una Champions tremenda la antepasada, increíble la Champions que dio. Y también, pues está en la primera división de la Liga Mundial, ¿no? Sí, es un equipazo, ¿o qué? Y ahí está Edson Álvarez, canterano de las Águilas del América. Vamos a ver cómo juega el día de hoy Edson, a ver si juega también, ¿no? Sí. Pues vamos a ver. Vamos a ver la alineación de las Águilas del América y también la del equipo holandés, aquí donde salió Johan Cruyff. Sí, pues de hecho ya se llama así el estadio, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se llama así su estadio y sale David Plin, jugador, exjugador del Manchester United, como capitán del equipo del Ajax de Holanda. Ahí vemos a Plincy, va a jugar Edson Álvarez, Pedrito de titular, el mexicano Edson, ahí lo vemos, todavía no tiene cara escaneada a pinche FIFA, pero ahí lo vemos, Pedrín. Ay, jugando en el estadio que lo vio nacer. Y ahí vemos a Zlatan Ibrahimovic, un jugador que también anduvo en el Ajax de Holanda, ¿no? Se enfrentan dos exjugadores en cada equipo, ¿no? Edson Álvarez, que jugó en las Águilas del América, y Zlatan Ibrahimovic, que jugó en el Ajax de Holanda. Pues bueno, un partido interesantísimo. Ahí vemos a Edson saludándose con Paco Memochoa, Pedrín. Ahí vemos a Mossos saludando a todo el mundo, al equipo del Ajax, un equipazo peligroso. Ahí vemos a Blino, al portero, Nana, al porterito, Nana. ¿El son negros bueno, eh? Sí, ya está jovencito, el pinche pretillo ese. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, el América en el Estadio Azteca contra el Ajax. Vemos la alineación del América con Paco Memochoa, Mosso, Bruno Valdez, Néstor Araujo, Jorge Sánchez, Guido Rodríguez, Renal, Goni Barra, Leo Suárez, el pueta Nicolás Benedetti, el Simio Roger y Zlatan Ibrahimovic. El pinche... Dios Zlatan. Él dice que es un león, y la verdad es que es una bella. O la alineación del equipo del Ajax que sale en coronana más rookie, o como se llame. Chindris, David Blin, Tagliafico, Edson Alvarez, Lisandro Martínez, Sidiach, Van de Vick. Ya no vimos, los delanteros me lleva a la verga. El 14, ¿qué es? Júntala. Ah, no sé. Sepa el turismo, ahorita vemos los nombres. Pues sí. Quiero un muy buen plantel el equipo del Ajax. Ya arranca el partido Zlatan Ibrahimovic choca con el Simio Roger. Vimos que estaba Van de Vick también, ahí está Morales, el número 14, Morales, y ahí. Ahí vienen las Águilas del América, tocando Guido Rodríguez. Néstor Araujo la toca ahí medio feíto con Bruno. El América tocando la pelota, un partido importante contra un equipo de primera división de la Liga Mundial. Y es de los más facilitos de la Liga Mundial, ¿eh? Sí, yo creo que sí, de los más fáciles junto con los equipos italianos, ¿no? Sí, porque bueno, ya todos los demás equipos ingleses de mucha categoría, y los españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona. Puros equipos cabrones. Ahí vemos que tocan de Taquito, bonito, viene el Ajax. Tocando con Martínez, Martínez para el argentino, Taglia Fico. Viene Van de Vick. Van de Vick, ¿para dónde con Morales? Ya le hace el movimiento a Edson Álvarez, ya la tocaron mal. La termina regalando, bobozo, cuidadito, que la andan cagando. Viene Morales, tocando para Edson Álvarez, que ya está más como un mediocampista. ¡Uy, el disparo! ¡Termina siendo desviado Pedrito Van de Vick, que la intentó! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya están llegando! Es un equipo peligroso, Pedrín. Juegan muy bien. El Cruifismo. ¡Uy! El Pedritismo está mejor, Loki. Bueno, pues se ha demostrado buenos resultados, eso sí, no te lo puedo negar. Y en el otro universo alternativo, mira nomás a Zlatan. ¡Zlatan Ibrahimovic le puede pegar! ¡Mira Zlatan! ¡Por encima! ¡Qué trallazo de Zlatan Ibrahimovic, Pedrito, a nadie se hará el gol! ¿Pegó en el travesaño, no? No. Pegó en la... En el pinche palito ese de soporte que tiene la red. Fue, de todos modos, un trallazo impresionante. Ya estábamos hablando de tu éxito con el América en la Liga Española, que ganó la Liga y también ganó la Champions en su segunda temporada. Muy buen torneo, sin duda. Pero bueno, viene el equipo del Ajax. Vamos a ver si puedes también en esta Liga, en este universo, ascender a las Águilas a la primera división de la Liga Mundial. Ya vas en la segunda y vas bien. Viene Renalgón, esta es buenísima. Vamos a ver, Renato Ibarra, se mete Renato. Renato, Renato, mire el mozo. Disparo tapado, le cae el poeta a Benedetti. Benedetti, se acomoda, le pegó del culo, Benedetti. Ay, 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 qué feo, le pegó el poeta. Mira, hasta se emputó. Pues cómo no se va a emputar, le pegó de la verga. Ve nomás. Ay, Dios, tan guapo y tan feo que le pegó. Sí, le pegó del culo. Le pegó tremendamente mal el poeta a Nicolás Benedetti. Y hasta hizo carilla de, me lleva la verga. Bueno, de haber dicho, gonorrea, parche. Qué mal que le pegué, porque es colombiano, ya tú sabes. Edson Álvarez, tocó de cabeza. La tiene este marraquio, como se pinche pronuncie. Sijet con Morales. Morales que toca con Sijet, cuidado. Sijet se mete balón para este marraquio, como se pronuncie. Vamos a ver. Se mete, no, ya la regaló. Viene el poeta Nicolás Benedetti, que se apoya con Guido Rodríguez. El argentino Guido para Zlatan Ibrahimovic. Tocó rápido con el simio Roger, le intentaban. Pero ven cómo lo frenó David Blin, demostrando el pinche colmillo que ya tiene. Sí, esa era falta, ¿no? Me frenó a mi latida encima solo. Pues el árbitro ni lo vio. Pero bueno, viene Van de Vick. Cuidado que este puede ser de peligro. Pedrito viene Van de Vick. Toca más Ricky o como se llame. Cuidado, viene Martínez. ¡La pega! ¡Por poco! ¡El Ajax la clavaba, Pedrito! ¡Ay, con su pinche madre! ¡No mames! Han estado fallones. Ella va Van de Vick y ahora Martínez la terminaron tirando muy desviado. Viene este que es Guido Rodríguez, el argentino. Pedrito, un jugadorazo. Viene Guido. Vamos a ver para dónde. Guido intentaba tocar el pase. Fue muy malo. Más bien, pues le termina rebotando. Se viene saque de manos para el equipo holandés. Viene Neres, tocando Van de Vick. Van de Vick ya la termina regalando con el poeta Nicolás Benedetti. La tiene Guido Rodríguez. Zlatan Ibrahimovic. Vamos a ver Zlatan. Se apoya con el simio Roger de taquito. El simio, bien. Viene Zlatan. Ya se la quitaron mandando a la verga de David Blink. ¿No otra vez? Ese pinche Blit anda con todo con Zlatan, ¿verdad? Sí. Zlatan, tocando poeta. Viene Guido Rodríguez. Guido, que se apoya con Néstor Araujo. La defensa de las águilas. Y ve nomás a Néstor. Qué bien se había quitado ahí al Morales, pero termina regalando el pase de todos modos. Viene Neres. Tocando Morales. Morales para Edson Álvarez. Edson que mete un tremendo pase para Neres. Cuidado, este es de peligro. Pedrito se está metiendo el equipo del Ajax. Viene Neres. Mete los centros. ¡De peligro! Bien la defensa. Bueno, más bien tuvieron suerte porque ya había estado solito el jugador. No es para rematar el centro. Le quedó atrás. Viene Guido Rodríguez. Puede tocar con Renato Ibarra. Vamos a ver si lo hace. Ya no pudo. Está fuera del lugar. Se apoya con Mosso. Mosso que se apoya con Guido. Guido para Zlatan Ibrahimovic. Zlatan que toca con el simio. El simio para Guido. Guido le puede pegar. Viene Guido. Le pega. Guido. Disparo tapado. Ay, ay, ay. Ah, está jugando bien verga mi ame. Pues está jugando bien, pero también le están llegando mucho. Sí, pero no la pegan. No la pegan, lo que. Pues vamos a ver. Viene Edson Álvarez. Canterano azul crema. Mete balón para Mazraío. Como se llame. Me lleva a la verga con ese pinche vato que tiene nombre raro y siempre la toca. Viene. Se mete. Mira nomás cómo se mete. Viene. Disparo. Gol. Gol del Mazraío. Como se llame. Pinche nombre raro que tiene el puto. Y la termina metiendo. Perra madre, Loki. Estábamos jugando bien. Estábamos jugando bien. Y ven cómo se los quita. No mames. Pinche defensa de mierda. Pues sí, se los llevó como si nada este muchacho. Mira nomás y en el huequito Paco Memo también pendejeando. Hasta parecía que era el portero de las chivas, ¿no? Todo me ha costado mi Paco Memo. Pues ya llegó Mazraío, Mazraquio, como se llame. Este ha de ser del pinche marroquí, ¿no? Yo creo. Pero pues bueno, le fue del culo ya. Ya va perdiendo las Águilas del América en este partido que sí, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno. Viene Renalgón. Tocando con Guido Rodríguez. Viene el poeta Nicolás Benedetti. Vamos a ver si reacciona en la saga y los empatan del partido. Viene Renato. Hay poco tiempo ya en el primer tiempo. Renato hace finta. Toca para Benedetti. El poeta viene el simio, el simio, el simio, el simio. ¡Gol! ¡Gol del América, Pedrito! ¡Llegó el simio, Roger! Apareció el colombiano, el orongutón de oro, y la termina clavando. Ah, huevo, mi pinche simio dorado, Loki. Mira nomás que bien le pegó. ¡Pinche simio! Ahí vemos al porterito Nana, que no pudo hacer nada ante el disparo del simio Roger. Tremendo Roger Martínez, primer gol en la Copa. Ha tenido pocos goles esta temporada. Hoy aparece con su primero de Copa y fue un muy buen gol. ¡Empata el América, Pedrito! Ah, huevo, estamos jugando bien mi ame. El ame de Pedrita. Se está jugando bien, la verdad que sí. Vamos a ver, viene Van de Vick. Tocando con Tagliafico. Tagliafico para Neres. Neres con Tagliafico, de nueva forma. Viene el argentino, se apoya con Van de Vick. Viene Neres con Morales. Morales le regresa, qué bonito. Toca el Ajax, juegan al Cruyffismo. Viene nomás Morales. ¡Ocho! Paco Memo sale bien. Y ya viene la contra de las Águilas del América. El simio Roger toca con Zlatan. No lo dejaron, otra vez frenando Zlatan. De por sí es lento y todavía lo jalan. Y el árbitro que no dice nada. ¡Ah, pinchos árbitros culeros! No quieren que ahora me gane. Pues, meh. Igual dice trompicas, Zlatan. Por viejo y por rujo y por grandotote. Pero bueno. Está jugando bien el equipo azul crema. Aunque también el equipo del Ajax. Estuvieron cerca de clavarle el segundo a cabo. A Mochoa salió de buena forma. El simio Roger que por fin aparece, ¿no? Bien por mi simio asqueroso. Sí, sí, sí. Bien por el simio Roger. Vamos a ver, Pedrito. Ahí vemos a Zlatan Ibrahimovic. Que ha intentado el día de hoy. Bueno, no ha podido pegarle. Pero ha tocado bien la pelota, me parece. ¿Qué estás haciendo? Nada, ya va. Pues arranca el partido en los pies del equipo holandés. Viene este que es Van de Vick. Tocando con el mexicano canterano de las Águilas de la América. Edson Álvarez. Nicolás, este que es Tagliafico. Ya la termina regalando con su compatriota Guido Rodríguez. La tiene el poeta Nicolás Benedetti. Vamos a ver, el poetita. Ya le termina barriendo. Tremendo. Edson Álvarez demostrando para que la cuña apriete, papá. Ah, pinche Edson, traidor. Está jugando su profesional. Tiene que jugar con todo. Viene Edson Álvarez. Cuidado. El mexicano canterano, el águila. Toca con el vato que metió el gol. El pinche vato de nombre raro. Cuidado, que viene ese mismo Marrucchi tocando con Sijic. Sijic, ¿para dónde? Viene Marrucchi, o cómo se llame. Marrucchi de nueva forma. Edson Álvarez. Edson. Le termina robando Bruno Valdés. Tremendo el paraguayo. Y se apoyan con el simio Roger. Viene Zlatan Ibrahimovic esperando a sus compañeros. Qué buen paso es fuera del hogar. Próximo partido de las Águilas de la América. Ya lo desvicíamos. El partido pasado es contra el Porto de Portugal. Ahora se va a enfrentar a otros exjugadores de las Águilas. El cornudo Mateus Uribe. Y Marchesin. Pues sí, mi Marchesin y mi pinche cornudito de oro. Pues bueno. Viene el poeta. Tocando con Leo Suárez. Viene Leo. A toda velocidad, Leo. Vamos a ver el argentino. Que ha tenido muy buena temporada. Pero en este partido no se ha visto el pase para el simio. No llegó. Balón. Con. Este mismo Leo. Toca con el simio. De taquito. Intentaba el simio. Le vuelve a caer de pura suerte. Viene el poeta. Intenta. Poeta. Le tapa a Edson. Edson Álvarez. Que hoy no ha dejado tranquilo al poeta Nicolás Benedetti. Viene Mozo. Mozo. Que toca con el simio. Le puede pegarse. La tocó al poeta. Le pega al poeta. Disparo muy fácil. A las manos de Onana. Que se lanza facilito. Un disparo muy facilón. Le pongo muy débil a los poetitos. No le faltó fuerza. Le faltó potencia. Sin duda. Viene Mozo. Que tocaba. Me parece que para Sánchez. Pero ahí se interpuso Bruno. Bueno. Ya se la tocó al mismo que querían. Viene el poeta. Nicolás Benedetti. Le persigue Edson. Pero la adelanta. El poeta demostrando velocidad. Vamos a ver. Se está metiendo el colombiano. Viene poeta. Poeta Benedetti. Pisa la pelota. Se está metiendo. Toca el simio. Uy. Buen intento del poeta Nicolás Benedetti. Le va a caer a este que es Leo. Leo Suárez con Guido Rodríguez. Guido para Leo Suárez. El argentino. ¿Para dónde? Hace finta. Ya se la quitó Edson. Tremendo Edson Álvarez. Otra vez Edson. Vamos a ver. Toca con Sijic. Sijic que tiene ahí a Morales. O no sé quién fuera. No se la tocaron. Qué bueno que no se la tocaron. Pero si no se iba solo. Era más rookie el vato este. Que ha sido un olor de huevos. O sea impresionante. Para nombrarle. Y también para las defensas de las águilas. Viene el mismo. Edson Álvarez. Le puede pegar Edson. ¿Para dónde? Edson se está metiendo. Cual pinche delantero. Toca para Tadic. Viene Sijic. Mete el centro. Nicolás Benedetti que sale bombeadito con Leo Suárez. El argentino controla de primera. Toca el simio. Roger Monito. Bombeadito de primera. Con calidad. Viene Suárez. Viene el simio Roger. Roger para Guido. Guido que adelanta. Bonito. Y toca con Mozo. Este es bueno. Pedrito. Viene el centro de las águilas de la América. Viene Mozo. Se finta. Mozo. ¿Para dónde vas? Mozo. Mozo se mete. Mozo que toca. Guido Rodríguez. Le pega. Disparo tapado. Hubiera sido bueno. Esto viene un centro. A la media del Pedrita le gusta tocar la pelota y meter goles con el pie. Les funciona a veces. De hecho, sí. Tiene muchas posibilidades. A Bici Zlatan ha metido varios goles, ¿no? Sí. Vamos rematando casi casi a los chicharitos de la área chica. A los Henry Martínez. Y también disparos de muy de larga distancia, que pues bueno, es una de sus cosas más importantes de Zlatan, ¿no? Lo mejor que tiene, yo creo, es sus disparos de larga distancia. Una potencia increíble que tiene Zlatan. Sí. Viene Tepi Plin. Ahí va Zlatan a robarle la pelota. Este cómo le ha roto las bolas a Zlatan hasta se vengó a Zlatitan. Sí le castró, ¿eh? Por eso se lo tumbó. Ya se va al número 12 en el vato de nombre raro que afortunadamente se va a la mierda. Y va a entrar ese muchacho. ¿Quién es? Ahorita vemos lo que... Bueno, es Dest. Entró Dest, se fue el vato de nombre raro, afortunadamente. Viene Van de Big Metal. Uy, allá hay el pasecito ahí bombeadito. La termina tapando la defensa. Viene este que era Sánchez. Se apoyó con Néstor. Viene Sánchez. Toca para el Simio Roger. Bonito, está moviendo las águilas de la América. Esto es buena. Viene Leo Suárez. Se está metiendo el argentino. Leo. Leo se mete. Viene la América. Leo Suárez. Uy, Leo. No, ya se tardó mucho, ¿no? Terminó en saque de meta. Leo Suárez, boludo. Se viene Giovanni Dosantros por parte de las águilas de la América. Se va el poeta Nicolás Benedetti. También ya se fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Se fue Traglefico, me parece. No sé, no me fijé. A ver. Bueno, ahí hemos anunciado el cambio del América. Se va el poeta. Entra Giovanni. Ahorita vemos en el anuncio quién fue del Ajax porque no nos dimos cuenta, Pedrito. Pues sí, fue Traglefico. Entró Show. Viene el despeje de Onana. Balón con Eres. Se la termina ganando bien Alan Mosso. El de Pumas. Sex de Pumas. Tocando con este que es Zlatan. Viene el Simio Roger. El Simio Roger. Uy, qué bien. Es el barriero. Tremendo. Van de Vick tocando con Tadic. Tadic para Neres. Viene Bruno Valdés. Tocando con este que es Giovanni Dosantros. El borracho de oro. Para este que es Guido Rodríguez. La tiene el Simio Roger. Tocando con Leo Suárez. Viene Leo. Pisa la pelota. Leo, mira nada más cómo le ha hecho el Apisoto. El nivendo bonito. Toca el pinche Giovanni. Viene Guido. Guido. Guido Rodríguez. Se da la vuelta a Guido. Zlatan Ibrahimović. Zlatan se mete. Gol. Gol de la América. Pedrito. Zlatan Ibrahimović. Le mete gol a su ex equipo. Ah, huevo. Mi pinche narizón es una verga, Loki. No mames. Pinche goleador cabrón. ¿Cómo se les metió? Es un pitote. ¿Qué te puedo decir? Zlatan Ibrahimović. Mira cómo se le quitó al show. Al recién ingresado. Dijo a mi hijo. Estás verde. Se lo quitó fácil. Ah, huevo. Mira la pedrita. Cómo está bien mojada ya. Se lo va a coger cuando salga. En duda. Sin duda, el primer gol en la Copa de Zlatan Ibrahimo. Y recordar que no había jugado casi los partidos de Copa. Los habían jugado los de la banca. Entre ellos Henry Muertín y Nico Cristalillo. Que hoy parece que no van a ver acción. A ver si los meto. Nadie no alcanza, ¿verdad? No creo. Pero bueno. Llegó Zlatan Ibrahimo. De hecho, parece que le va a dar el triunfo a las águilas del América. Viene el show este que acaba de entrar. Y bueno. Zlatan se lo quitó como si nada. Balón con Memo Choa. Paco Memo. Que tocó con mucho pinche peligro. Ahí con Néstor Araujo. Ay, ay, ay. Arriesgando demasiado. Viene Jorge. Tocando con Leo Suárez. Leo. Jorge. Giovanni Dosantros. Bien. El borracho de oro. Se la tocan al simio. Roger. Vamos a ver. Simio, 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 simio. Zlatan. Zlatan. El portero Zlatan. Otra vez. Increíble. Unana. Qué atajada. Y se acaba el partido. Pedrito. Con qué emoción. Lo increíble. La atajada que le hicieron a Zlatan. No, mami. Yo pensaba que entraba otro. Pero igual nos la pelaron. Bueno. Zlatan de todos modos se fue feliz a pesar de que Onana le sacó ese balón dos veces. Hijo de su puta madre. Pinche negro se mamó. Es buen portero. Es buen portero. Aquí lo demostró. Tremendo atajadón. Tremendo atajadón. Doble, además. Pero bueno. El América se lleva el triunfo contra un rival de mucho, mucho, mucho nivel y mucha categoría como lo es el Ajax de Holanda. Gol del simio Roger y de Zlatan Ibrahimovic. Pues ya está apareciendo el simio. Ufas. Un verdadero partidazo, Pedrín. El mejor Guido Rodríguez, según la prensa. Pues no sé. Yo hubiera elegido a Zlatan, obvio. No, si te gusta por su pinche narizota, ¿no? Ah, huevo. Está bien guapo. Y no le has visto el ratón que tiene. Hijo de su pinche madre. Pues bueno. El América que se llevó un triunfo espectacular. Un triunfo definitivamente espectacular contra uno de los equipos más chingones de Holanda. Si no es que el más. Y pues de los mejores de Europa también, ¿no? De los que juegan mejor, por lo menos, el Ajax de Holanda. Y bueno, próximo partido contra el mejor de Portugal, el Porto. Donde anda Marche, donde anda el de Catito, donde anda este muchacho del cornudo, Mateus Uribe. También va a ser un partido interesante, Pedrín. Y van a estar cansados los jugadores. ¿Vas a jugártela con los jugadores de banca o qué? Ay, no sé. Es un equipo complicado, Loki. No creo. No sé. No sé. Habrá que ver. Pues bueno. Ya veremos lo que decide Pedrito Becerra el día de mañana. Ya nos vemos. Ya nos vamos, amigos. Esperemos que les haya gustado este pinche video madreado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compártanlo con todos sus pinches amigos. Bye. Bye, Loki. También apóyanos con las membresías, si es que pueden. No sean culos. Cuesta nueve varitos. Las más varas. Ey. Bye, Pedrín. Bye, Loki. Bye. 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 Estoy todo peco. XB. Simón. Buena bye. Bye.